Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después con amor Declárate inocente Has a un lado tu orgullo Y tus encantos Yo te voy a querer De todos modos Porque soy superior Con mi cariño Al amor que te traigan Entre todos Si vas Atrás del mar Atrás del mar Atrás del mar Ahí te sigo Si vas a un cielo azul A un cielo azul Y hoy contigo Y hoy contigo Prendeme fuego si quieres que te olvide Méteme tres balazos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor Y después por amor Si nos dejan nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan haremos de las nubes el cielo Y ahí hundimos los dos cerquita de Dios será lo que soñamos Si nos dejan te llevo de las manos corazón Y ahí nos vamos Si nos dejan de todo lo demás nos olvidamos Si nos dejan Te voy a dedicar otra canción a ver si me devuelves tu cariño Yo vengo de rezar una oración a ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Y a todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas me lleva la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón enséñalo y regresa Canta, 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 canta Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero Y mis palabras la haré No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey